No sentía esa presencia del Espíritu en forma tan prolongada a lo largo de una reunión como fue hoy. Hoy para mí ha sido un día muy glorioso, muy, muy glorioso. Sigo siendo muy glorioso cuando Ana me mostraba, me mostraba unos jóvenes que estaban en el templo de Burgues. Entonces, vino a mi mente aquellos tiempos cuando todavía no iban, o si es que iban, eran niños. Dios, el tiempo transcurrió. Bueno, la mayor parte de los hermanos que estaban allí, cuando podíamos ir con mi esposa ya no están más. Dios, me bendijo tanto una alabanza que ya había escuchado, que trajo David. Solo me pongo a meditar en esa alabanza, porque es así Dios soberano a través de cosas que tal vez en la carne consideramos insignificantes. Y cuando esta predicación que tenemos aquí, que podemos oír todos esta mañana. esta música preciosa, con todos estos instrumentos, esta alabanza cantada. Cuando todas estas cosas, un día, se acaben para cada uno de nosotros. Y esas cosas que hace el Espíritu, me recordaba, cuando escuchaba y cantaba estas cosas, el hermano Sores y su esposa aquí. Si vamos un poco más lejos, cuando tantas veces escuchamos a quien cantaba también, el pastor Ángel Malán. Y un día, para él se acabó, como para estos otros hermanos, el hermano Luis Osman, la hermana Lita. Un día, esto que estamos haciendo acá, no será más para nosotros, cuando se acabe, dice esta alabanza preciosa. Y mientras estaba leyendo, todavía acá, lo podemos ver en dos versículos, pero yo voy a leer uno solo. De Lucas 22, palabras de Jesús. Jesús, pero yo os digo, que no beberé más del fruto de la vida, hasta que el reino de Dios venga. Ni comeré más el pan, ni beberé más del fruto de la vida, esta predicación que trajo el pastor Ángel. Un día, un día, un día se va a acabar, para todos los que estamos acá. Y no participaremos más de esto, hasta que el reino de Dios venga y se establezca. Que presencia del Espíritu pude sentir en esta mañana palabra de gratitud a nuestro querido Padre Celestial y a la obra redentor a la obra redentora de su Hijo en la cruz. Todo esto que a veces, quizás, muchos hemos participado con liviandad. Hoy Dios ha querido hacer una obra en mi vida y cuánto anhelo que Dios pueda tocar los corazones de todos los corazones de todos los que están acá y los que aún pueden escuchar esto después. Un día, todo esto, predicaciones, alabanzas, participar del cuerpo y de la sangre de Jesús, Jesús, como está aquí en el Evangelio de San Lucas, capítulo 22. Jesús lo sabía y dijo, este, la última vez que participo de esto acá, Dios dio esas instrucciones gloriosas, hermanos, que hacemos bien de valorar. Porque ese turno no estoy con día uno, un día otro, otro día otro. Pero qué bueno si podemos sentir en el Espíritu. Estas palabras de Jesús. Porque no comeré más esta pajuá hasta que se cumpla en el reino de Dios, versículo 16. Versículo 18, porque os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga y por la eternidad podremos estar celebrando la obra redentora del cordero en la cruz del Calvario. En esa vida eterna que tenemos gracias a Él, a lo que hizo Jesús en obediencia al Padre. por eso es que es tan importante la participación de la Cena del Señor. y ya vamos a servir la Cena del Señor. Ya vamos a participar de esta Pascua. porque Jesús le llamó Pascua cuando habló de la Santa Cena. Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Y Tirménia diciendo con el fruto de la vida no beberé más este fruto de la vida hasta que el reino hasta que el reino hasta que el reino de Dios venga. Yo doy gracias a Dios y cuánto quisiera que todos pudieran sentir esta presencia que me ha acompañado en esta mañana en forma inesperada desde que Dios comenzó a hablarme esta mañana en oración en el transcurrir de toda esta reunión y ahora ya finalizando participar de su cuerpo y de su sangre tomó el pan repito un poco lo de el mensaje del Pastor Daniel tomó el pan y dio gracias lo partió y les dio diciendo esto es mi cuerpo que por vosotros es dado hace de esto hace de esto memoria de mí de igual manera tomó la copa esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada somos un pueblo especial por la gracia de Dios somos un pueblo especial porque hemos entendido que la vida después de despojarnos de este cuerpo esta vida continúa palabras de Jesús palabras de Jesús yo les doy un regalo nadie se lo gana no hay merecimiento no es una retribución no merecimiento como se enseña por ahí purísima gracia de Dios a través de su hijo Jesucristo pura gracia de Dios así que yo voy a pedir como me lo pidió Daniel que la señor David y Rolo también estén sirviendo la sema todos los que van a participar de lo que nosotros llamamos la Santa Cena la Pascua la representación pascual enseñada por Jesucristo le voy a pedir que se pongan de pie y que entonces David esté partiendo el pan tenemos que servir la cena del Señor a otros hermanos en la casa que no podían ir vamos a dejar un trozo Padre te damos muchas gracias por estar reunido aquí haciendo un festejo en tu memoria como dice tu palabra y te pido que estés bendiciendo aquí este pan este pan que es tu cuerpo Padre te pido que nos estés guiando a cada uno en esto porque tenemos que estar con corazones agradecidos Padre muchas gracias por todas estas cosas en tu nombre Amén Rolo si quiere puede ir sirviendo en las copas hay algunos hermanos con la casa que por causa de de una enfermedad no han podido concurrir acá gloria al nombre de Jesús gloria a Dios tomad comed esto es mi cuerpo tenemos que discernir en este pan que es el cuerpo de Cristo o o o o Gracias. Gracias. Que por nosotros fue partido en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por poder participar, Señor, de tu cuerpo y de tu sangre, Señor. Señor amado, que podamos hacerlo dignamente, Señor. Y que podamos reconocer en este fruto de la vid, tu sangre preciosa que fue derramada por cada uno de nosotros allí en la cruz del Calvario, Señor. Gracias te damos por todas las cosas. En el nombre de Jesucristo. Amén. Oh, la sangre Oh, la sangre Que me limpia a mí Que me da salud Esa sangre de Jesús Que me limpia a mí Que me da salud Es la sangre Es la sangre De Jesús Oh, la sangre Aleluya Oh, la sangre Sangre maravillosa de Jesús Que me limpia a mí Que me da salud Que me da salud Que me limpia a mí Que me limpia a mí Que me limpia a mí Que me da salud Es la sangre de Jesús Es la sangre de Jesús La sangre que Jesús vertió en el Calvario La sangre que me da Las fuerzas día a día Jamás pero nada poder Alcanzas más a esconder La sangre que me da Las fuerzas día a día La sangre que Jesús vertió En el Calvario La sangre que me da Las fuerzas día a día Las fuerzas día a día Alcanzas más a esconder La sangre que me da Las fuerzas día a día La sangre que me da Las fuerzas día a día La sangre que me da Las fuerzas día a día Las fuerzas día a día Las fuerzas día a día La sangre que peor Las fuerzas día a día Las fuerzas día a día Gracias.